¡Suscríbete al canal! Tenía 94 años. Gracias, señor Asnabur, tuiteó el portavoz del gobierno francés Benjamin Griveaux. Asnabur comenzó su carrera como compositor para la cantante francesa Idis Piaf, quien lo padrinó. Al igual que ella, su fama se extendió fuera de Francia. Asnabur fue nombrado artista del siglo en una encuesta en línea por CNN y la revista Time en 1999. En sus 80 años de trayectoria, Asnabur vendió más de 180 millones de discos, de acuerdo con su biografía oficial. Se fracturó un brazo el pasado mayo, pero tenía previsto empezar una nueva gira por Francia en noviembre. En París, BFMTV, la estación francesa de noticias, dijo que acababa de regresar de una gira por Japón. Asnabur fue uno de los rostros y defensores más reconocidos de la diaspora Armenia, pero cantaba en numerosas lenguas, particularmente en inglés. Su reputación en Estados Unidos se extendió por generaciones. En una entrevista en el 2013, sugirió que iba a cantar hasta los 100 años. A lo largo de su carrera, Asnabur escribió para Piaf y otros cantantes franceses de popularidad, la balada de amor se encabezó las listas británicas durante cuatro semanas en 1974. Elvis Costello grabó una versión para la película Nothing Hill, 1999. Lisa Minelli, quien lo conoció cuando ella era una adolescente y Asnabur un cuarentón, describió su experiencia tras seguirlo a París. «Realmente me enseñó todo lo que sé sobre cantar, como cada canción es una película diferente», dijo en una entrevista en el 2013. Fueron amigos cercanos durante décadas y cantaron juntos muchas veces. Asnabur se resistía a la descripción de cantante melódico, pese a sus décadas interpretando baladas que ahora son parte del cancionero popular francés. «Soy un compositor que a veces interpreta sus propias canciones, prefería decir, cuáles eran mis defectos. Mi voz, mi estatura, mis gestos, mi falta de cultura y educación, mi honestidad, o mi falta de personalidad», escribió el artista de 1,60 metros, 5 pies, 3 pulgadas, en su autobiografía. «¿Y vos? No la puedo cambiar?». Los profesores a los que consulté coincidieron todos que no debía cantar, pero aún así seguía cantando hasta que me dolía la garganta. «Sanombaren Agasnavogurian» nació en París el 22 de mayo de 1924 de padres armenios que huyeron a Francia en la década de 1920 y abrieron un restaurante. Su padre, un cantante cuyo propio padre fue cocinero del zar Nicolás II de Rusia, y su madre, una actriz, lo expusieron a las artes desde temprana edad, y a los nueve años actuó en su primera obra de teatro. Asnabur cortó el sufijo armenio de su apellido para su nombre artístico. Decidió dedicarse a la música, pero continuó actuando en películas a lo largo de su carrera. Sus créditos cinematográficos incluyen Disparen sobre el pianista, 1960, de François Truffaut, El tambor de Hojalata, 1979, de Folkastluendorf y Ararat, 2002, de Atome Goyan. Ese último film lidiaba con la masacre de hasta 1,5 millones de armenios bajo el imperio otomano en 1915, un suceso que ha tensado las relaciones entre Turquía y Armenía por un siglo. Asnabur hizo una campaña internacional para que las muertes fueran formalmente calificadas de genocidio. Se convirtió en pianista y estuvo en Nueva York de gira tras la Segunda Guerra Mundial con Piaf, quien lo exhortó a que interpretara sus propias canciones. Allí cantó en el escenario con Minnelly. En 1963 dio un concierto a casa llena en el Carnegie Hall. Además de C en inglés, sus éxitos incluyeron La Bohème, Forme, Formidable, Comé Triste, Veneza y La Mama. Otras canciones adquirieron fama por su notoriedad, como La seductora Apres d'Amour, Después del amor, prohibida en la radio francesa en 1965 por ser vista como un agravio a la moral pública, y Comil Cisent, como dicen, de 1972. Una historia narrada en primera persona por un hombre gay afligido. Su estilo cambió poco a lo largo de las décadas. Guión bajo sus letras mantuvieron estructuras tradicionales, con melodías suaves y pegajosas y una gran orquesta de fondo guión bajo y según algunos críticos creció de imaginación. Pero en sus actuaciones en vivo, su pequeño cuerpo emanaba una energía y emoción que hacían algo más de sus canciones. Tenía una gran sonrisa, pero sus expresivos ojos a menudo parecían estar teñidos de tristeza. Nunca olvidó sus raíces armenias. Fundó Aznabur y Armenia, una organización no lucrativa creada tras el devastador terremoto que sacudió a la Armenía soviética en 1988. Tras su independencia de la Unión Soviética, Aznabur visitó el país de sus padres con regularidad, fue nombrado embajador itinerante para Acción Humanitaria en 1993 por el presidente Levonter Petrosyan, sirvió como embajador de Armenia ante la Agencia Cultural de Naciones Unidas Unesco, y fue nombrado embajador de Armenia ante Suiza en 2009. En el 2001, fue condecorado con la prestigiosa Orden Nacional del Mérito en Francia. En abril del 2002, junto a otras celebridades francesas, exhortó al pueblo a cantar el himno nacional de Francia en una campaña para derrotar al político de extrema derecha Jean-Marie Le Pen, conocido por su postura contra la inmigración. Si Le Pen hubiera existido, en la época de mis padres, yo no hubiera nacido en Francia, dijo una vez. En el 2002, abrió el restaurante La Bohème en Aix en Provence, en el sureste de Francia. Al año siguiente publicó un segundo libro de memorias, Letán des Avants, los tiempos de antes. El primero, Aznabur va y Aznabur, Aznabur por Aznabur, salió en 1973. En el 2009 fue el primer cantante reconocido con la Orden Nacional de Quebec. Para su cumpleaños 80, Aznabur cantó en el renombrado Palacio de Congresos de París, y salió de gira por Francia y Bélgica. Su nonagésimo cumpleaños lo festejó con un concierto en Berlín. Exado en tres ocasiones, Aznabur tuvo seis hijos. Sigue leyendo, ladrones se llevan joyas y dinero en balcones del campestre antes de matarlo. Homicida de Dr. Gerardo Macías fue a consulta. Quería asegurarse de que no olvidar la cara de su víctima así de fácil y sin hackers, es. ¿Cómo pueden robar tus mensajes de WhatsApp? Guanabana contiene nutrientes contra el cáncer. Y PNAM lo anunciará proyectos económicos para Guanajuato. Hoy durante su visita precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!